Tórico, México le gana a Estados Unidos. México, de manera oficial, en un panel internacional, le gana a Estados Unidos. Una disputa por el comercio, es algo también muy importante. Fíjate que el día de ayer, ¿no? Una agencia de Estados Unidos de Comercio, de Estados Unidos, dictaminó que las importaciones de arándanos que los estaba, o sea, exporta a México, no están causando graves daños a los productores nacionales, o sea, de Estados Unidos, desestimando quejas de Florida y Georgia, y no recomendará más acciones para reducir los suministros extranjeros. Esto, vamos a ponerlo en contexto, ¿no? Más o menos cuando llegó Tatiana Cloutier, empezó, este fue el primer asunto que arrancó. Una disputa comercial, paralela al T-MEC, pero que donde, bueno, la verdad es que los gringos así también, o sea, tienen el T-MEC y después hacen lo que quieran, lo que quieren, van y demandaron a los productores de arándanos mexicanos y de otras partes de Latinoamérica, pero en particular mexicanos, de que, bueno, están haciendo el famoso dumping, o sea, que estaban vendiendo arándanos muy baratos en Estados Unidos, y bueno, a los productores estadounidenses de Georgia y de Florida, finalmente los estaban sacando del mercado. Esto es la clásica de proteccionismo, ¿no? Que siempre utilizan el dumping, ¿no? Un poco que nadie está haciendo lo mismo, digo, con el tema de la CFE, la verdad. Pero bueno, eso es lo que siempre se utiliza, ¿no? Este tema. Y bueno, se va una disputa comercial, precisamente para ver si imponían o no aranceles a los arándanos, en este caso, a los arándanos en particular. Que, bueno, es una industria multimillonaria en México, por cierto. Y generalmente estas disputas, pues siempre salían a favor de los estadounidenses, ¿no? A favor de los granjeros estadounidenses. Y entonces, porque es una agencia de Estados Unidos la que está resolviendo el asunto. Pero bueno, aquí creo que llegó, llegó Tatiana Cloutier, más o menos fue, ahí coincidió, y empezó como que a operar el T-MEC. Entonces, este tipo de cosas se deben de ver en el T-MEC, no se deben de ver directamente por Estados Unidos, precisamente para eso sirve el T-MEC. Y como que ahí vemos esto, ¿no? Que al final es una operación eficaz de Tatiana Cloutier, de que desactiva esto, desactiva que ya haya más aranceles y tarifas contra la industria de arándanos en México, y bueno, en toda Latinoamérica. Se cae el caso, la propia agencia estadounidense falla a favor de México, por increíble que parezca. Y bueno, ahora se conjura el riesgo de que haya más aranceles. Está interesante este tema, porque pues es una victoria mexicana en un panel estadounidense contra los estadounidenses. Pues es un ejemplo de muchos casos que vamos a ver, Nacho. Y es importante que también el gobierno de México vaya entendiendo el nuevo sistema que vamos a tener, porque pues se vienen varios frentes de los más importantes. O sea, ahorita los arándanos, este asunto pues sí es relevante para los productores, para la industria, para quienes se ven directamente influidos por este tema, para quienes comen los arándanos y demás. Pero este asunto de los paneles y las controversias, Nacho, nos van a llevar por varios caminos que sí van a afectar todavía a un mayor grupo, a una mayor población. Uno de ellos, pues el tema laboral, de lo cual ya hemos hablado, en donde Estados Unidos va a buscar también que las empresas en México cumplan los requisitos del T-MEC, los que se establecieron, sobre todo en la parte sindical. Y ya hablamos también cómo pues este señor Tronca iba a meter la demanda para que ya a través de este mecanismo de paneles, pues se empiece ya a caminar todo esto, presionando a la industria mexicana y sobre todo, pues ellos quieren meter supervisores, que esto es lo importante. Y ahí sigue esta señora Susana Prieto, quien es la activista, la principal representante que tiene en México. Esta es una. Y el otro, Nacho, es el tema energético, obviamente. Este panel energético que es el que va a dar mucha batalla, que es el que también se va a empujar a través del T-MEC, en donde estas empresas que se están viendo ahorita afectadas por la Comisión Federal de Electricidad están esperando que se apruebe la ley, van a presentar controversias a ese nivel, se están apoyando aquí con los políticos, periodistas, también otras empresas de nuestro país, y lo que buscan es mantener los privilegios que actualmente tienen. Esto va a ser también muy importante, obviamente, en el sector energético. A esto hay que sumarle más adelante cuando empiece Dos Bocas, cuando se deje de importar gasolina. En fin, se viene una historia de paneles muy larga, muy intensa, y pues México, que si empieza a ganar y empieza a conocer bien a bien cómo operar estos paneles, pues obviamente vamos a salir airosos. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, Nacho, ¿qué es lo que dicen las empresas extranjeras? ¿Y cuál va a ser el argumento en estos paneles? Ellos dicen, es que México está creando un monopolio con la Comisión Federal de Electricidad. ¿No? Ese es el argumento. Entonces, lo que ya empezaron a decir ayer en la Comisión Federal de Electricidad, ya con estos parlamentos abiertos y demás, este no, no, dicen no, señores, no, 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 no. Aquí no se está creando un monopolio de las empresas estatales, que es lo que argumentan estos empresarios, sino aquí lo que se está deshaciendo es el monopolio de las empresas que justamente están ahí, que es un pequeño grupo de empresas extranjeras, por cierto, no hay empresas mexicanas, que son las que se ven beneficiadas con esta reforma energética de Peña Nieto. Ese es el monopolio, eso es lo que vamos a decir en el T-MEC, que había un monopolio y que al contrario, estamos estableciendo el piso parejo para todas las empresas, incluyendo a la empresa mayoritaria, a la que tiene más presencia que la CFE, pero así es el mercado. O sea, la empresa más grande, por su tamaño, es la que se lleva la mayor cantidad de clientes, solo que ahorita, con estas leyes, quieren obligar a la CFE a entregar sus clientes, a entregar sus ganancias. Y entonces, así es como están preparando esta lucha, Nacho, en el T-MEC. Es interesante porque, te digo, esto de los arándanos sirve y servirá de ejemplo para otros frentes que se van a abrir y que ahí están ya pintaditos, que es cuestión de tiempo que los veamos venir ya en el T-MEC. Y por eso, hablando rápidamente del tema de la CFE, ayer, la Comisión Federal de Electricidad, en ese Parlamento abierto, señaló el gigantesco desfalco de Iberdrola a la Comisión. 56 mil millones de pesos le ha otorgado la Comisión Federal de Electricidad a Iberdrola por subsidios, porque lo que sucede es que la CFE no solo le compra energía a Iberdrola, sino además le entrega dinero en subsidios. No porque quiera, sino porque está obligado por esta ley eléctrica actual neoliberal. Pero son 56 mil millones de pesos. Vamos a poner en comparación, ¿no? Y ese siempre va a ser molesto nuestra comparación a partir de ahora y para siempre. Lo decomisado en Andorra son 48 mil millones de pesos, ¿no? Lo que se robaron los corruptos mexicanos. Bueno, pues la CFE le ha entregado a Iberdrola, le ha pagado 56 mil millones de pesos. O sea, más de lo que desfalcaron los grandes corruptos mexicanos. O sea, de ese nivel es el desfalco de los extranjeros en México. Por eso dice el presidente bien, muy bien. Este es un saqueo, saqueo de las riquezas naturales y en este caso saqueo de, pues, el propio erario mexicano, de los propios impuestos de los mexicanos. Nosotros pagamos impuestos y en lugar de que, bueno, lo veamos en calles, en avenidas, en luz, en menos bacheo, etcétera, etcétera, se los entregan a españoles. Se los entregan a socios de Felipe Calderón. ¿Ah? ¿What? Y aparte, ni siquiera ellos entregan energía, que es lo peor. Porque en todos sus contratos, Iberdrola no necesariamente tiene que generar energía para recibir toda esta lana. Eso es por increíble que parezca. O sea, de los 100% de megawatts que debería entregar, creo que ha entregado como 20 o 30% de los megawatts. Pero le han pagado todo con subsidio. Sí, es que... Iberdrola debe una lana en energía. Está muy raro el acuerdo este que firmaron para que salieran ganando. Mira, son 56 mil millones de pesos, ¿no?, de Iberdrola. Es la empresa que más gana de estas empresas. Y por una sola planta eólica en Oaxaca. Una sola planta. Eso es lo que reciben de beneficio. Ahora imagínate, súmale las demás. En total son 300 mil millones, Nacho. Entre todas las empresas. O sea, todavía el desfalco es mucho más grande. Pero la que más recibe dinero es Iberdrola. Esta es una de las cifras que se dio a conocer ayer por parte de la Comisión Federal de Electricidad. También lo dramático de todo esto es la gran mentira que también se desmintió ayer por parte de la Comisión. La impresionante, gigantesca falsedad. Es increíble también cómo se atreve a mentir. Se atreven a mentir con todos sus dientes. Entonces, porque ellos lo que vienen asegurando, que es lo que siempre dice Nacho. Ah, y es que las energías limpias va a ser más barata. Que nos van a bajar el precio de las tarifas eléctricas. Que gracias a las energías limpias nos va a salir más barata la luz. Esto es completamente falso. Desde el inicio es falso de toda falsedad. Sí, es mucho más caro. El contrato, Nacho, el contrato dice, y el contrato que firmaron con la Comisión Federal dice, que tienen que subir la tarifa eléctrica conforme pasa el tiempo. O sea, tienen garantizado por contrato que pueden cobrar más y más y más y más. O sea, nunca va a bajar la energía eléctrica con esos contratos. Está diseñado para que siga subiendo el precio de la energía eléctrica. Entonces dice la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo le vamos a hacer? Si siempre les tenemos que pagar más, año tras año. O sea, sigue subiendo la energía eléctrica. Esa es otra. Esa yo cuando vi esa mentira, dices, es que no puede ser posible. Es increíble, es increíble que esté en el contrato. Ojalá esta parte del contrato la hagan pública, se pueda hacer pública y veamos cuál es el argumento. O sea, cómo se establece este incremento a las tarifas. Porque es lo primero que sale a decir, Boró, es que ahora va a subir la energía eléctrica. Cuando finalmente no se ha bajado, no ha podido bajar porque así está por contrato. Entonces... Pero mira, mira, antes de seguir, sé que creo que vas a esta grafiquita. Esa es una gráfica del precio de las tarifas en México. Y vemos así, ¿cuándo llega López Obrador, Mauricio? ¿En 2018? Ah, 2019, arranca, ¿no? Y te das cuenta, desde 2019, o sea, estamos hablando de las tarifas son la línea moradita. La moradita, ok. Empieza a bajar, ¿no? 2019, la tarifa eléctrica, ¿ve? Yo creo que está bajando, ¿no? Bueno. Entonces, ¿tú por qué crees que bajó esto, Mauricio? O sea, estaba aquí arriba y ves que está bajando. Porque se compra menos energía a las... Bueno, porque llegó López Obrador a la presidencia, ¿no? O sea, finalmente digo, voy a bajar la presidencia. ¿Qué dice la gente de Bloomberg? Nacha Catán es una periodista de Bloomberg. De México, vamos, dice que necesita dar prioridad a la empresa estatal CFE sobre las energías renovables privadas para mantener bajos los precios de electricidad. Pero los precios al por mayor ya bajaron, dice, a sólo 27 dólares en 2020, desde 71 dólares en 2019, con la ayuda de las energías renovables privadas. O sea, según los de Bloomberg, esta caída se está dando gracias a Iberdrola. Y no gracias a que llegó López Obrador a la presidencia. Sí, no, no. La verdad es que ahí están los papeles, ahí están los documentos. Esa es una gran... O sea, yo no argumento, no voy a decir que sí sea más caro o más barato. Ahí yo creo que depende también cómo está cada planta generadora. Pero lo que sí está en el contrato, que es lo que se dijo, es que ellos iban a cobrar más. O sea, que ellos iban a subir el precio de su tarifa. O sea, CFE les tiene que comprar más cara a ellos la luz. Eso está en el contrato, así, tal cual. Entonces, eso significa que si CFE quiere bajarte el precio o quiere mantenerlo, tiene que empezar a subsidiar. Se convierte en una empresa con pérdidas, que es también lo que se ha convertido CFE durante los últimos años. Ahora, también otra cifra, Nacho, que se dio a conocer es que... Y esto es importante. Por ejemplo, dicen, es que se necesitan las plantas de energía eléctrica, estas privadas, para que tengamos todos demanda. Se pueda cumplir la demanda que hay de energía eléctrica. Ayer dijo la Comisión Federal de Electricidad, nosotros prácticamente tenemos el doble. Si se necesita el país, el país necesita como 56, 58 megawatts. Creo que así es como se maneja, 58 mil megawatts. Nosotros tenemos capacidad para 89 mil. O sea, no se necesita, no se necesitan a estas plantas. Al contrario, hay una sobreoferta. Y no solo eso, sino que también en caso de que nosotros podamos vender nuestra energía eléctrica, en lugar de perder 500, 400, ¿qué es? Son 300 mil, más de 300 mil millones de pesos. Vamos a ganar dinero, porque vamos a vender nuestra energía. ¿Y sabes cuánto van a ganar? 135 mil millones de pesos. O sea, se deja de perder y se empieza a ganar. Todo por dejar de comprarles a estas empresas de energía privada. Otra más. Dicen las hidroeléctricas, que no son consideradas energías limpias. Bueno, otra más. En México, el 20% de las energías son energías limpias. De ese 20%, ¿sabes cuánto es de la Comisión Federal de Electricidad de Energías Limpias? 13%, más de la mitad de la energía limpia en México es de la Comisión Federal de Electricidad. Y dicen que es la que produce energía sucia. O sea, entonces hay cosas que realmente no embonan, no empatan con el discurso, que es un discurso completamente falso, que se aprovechan de la desinformación, porque eso yo tampoco lo conocía hasta ayer que empecé a revisar todo lo que se dijo en el Parlamento Abierto, que es para eso, yo entiendo, para eso fue, para lo que se decidió. Aunque no se le va a mover una coma, lo que se buscó es que la Comisión Federal de Electricidad pudiera informar realmente lo que hay detrás. Y con esa información sí te das cuenta del gran negocio de borolas. Y qué bárbaro. Nunca han hecho, le pueden quitar todo lo que se robó como presidente. Nunca va a ser pobre ese señor. Sí, la verdad es que tienes toda la razón, gigantesco, y obviamente es el gran interés para, pues, que siga el negocio, ¿no? Que es lo importante. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy.